Música Es por culpa de una mujer Y hace tiempo que yo soy así Cuando me dio a mi enamorado Le volví a la espalda Y yo dormí Desde entonces yo te prometí Y para volverme a enamorar Y esperar Y con su marido de su peligro No necesitas nada Que mis ojos ya no miran La membría que la daña No vuelve a estar Y luego te repito Ya no sé lo que quiero Es un mundo que está mal Música 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 Gracias.